La colonia Nuevo México ha sido testigo de trágicos accidentes. Los vecinos solicitan a las autoridades que solucionen el problema del retorno. Los habitantes la denominan el retorno de la muerte. Retorno de la muerte. ¿Cree que ese retorno está bien ahí o qué es lo que sucede? No, bueno, pues mire, si agarran muy lejos los camiones para andar dando vuelta, lo que necesitan ahí es que hagan ya un retorno bien hecho. Está muy peligroso la verdad y sí necesitamos que hagan algo el gobierno porque pues seguido y seguido pues muchos accidentes que hay. Explicaron los lugareños que la principal causa de los accidentes es porque no cuenta con la señalética y además en la carretera León Silao los vehículos transitan a alta velocidad. Hasta el puerto interior a dar la vuelta por lo mismo de todos los accidentes que han pasado. Aquí viene bien y ya de repente da la vuelta para allá. O sea, el que no sabe se va derecho con los que están para dar vuelta. Los colonos prefieren ir a retornar hasta Puerto Interior y así evitar accidentes. Sin embargo, todos temen en dicho lugar porque los accidentes son muy comunes. Imágenes Juan Galán, Yadira Loza, Noticieros, Televisa.